El terreno donde se ubica el campo de exposiciones en Daniel Flores podría dejar de pertenecer a la Municipalidad de Pérez Celedón, si se concreta una negociación para realizar un intercambio con otra propiedad de mayor tamaño y que se ubica también por ese sector. La propuesta fue planteada por la Administración Municipal y es del conocimiento del Consejo, según precisó el alcalde Jeffrey Montoya. Este tipo de negociaciones tendrían que ser avaladas hasta por la Contraloría General de la República. Lo que pretendemos en ese otro terreno que eventualmente pudiésemos adquirir como Municipalidad, lo claro y cierto es que sería vía permuta, vía intercambio de un terreno por otro, en un taulas, por decirlo así, en donde hay avalúos de por medio y en donde todo eso lleva a transcurrir hasta la misma Contraloría General de la República para poder realizar ese tipo de intercambios de terreno. El campo de exposiciones mide unos 18 mil metros y con la que harían la permuta es de unos 100 mil metros. En este lugar la idea es construir el Centro Regional Deportivo, proyecto que se llevará a cabo de la mano con el Instituto Costarricense de Deportes. Es un espacio ambicioso en el cual, inclusive Carmencita, pretenderíamos eventualmente en ese tipo de terreno poder garantizar aún más el Centro Regional Deportivo, aparte de las casi 4 hectáreas que tenemos en ese sector y la pretensión es con 100 mil metros, es decir, 5 veces más de lo que actualmente tenemos en el campo de exposiciones. En el campo de exposiciones son 18 mil metros que tenemos ahí, la pretensión es con 100 mil metros hacer un intercambio, una permuta de 100 mil metros, lo cual nos posibilitaría crecer muchísimo. No obstante, vuelvo a insistir, es algo que también está en análisis por parte de los señores regidores. Entonces, a nosotros como administración nos corresponde hacer ese tipo de propuestas, ese tipo de proyectos y luego tomar o tomarse la decisión final por parte de los señores miembros del Consejo Municipal. Las proyecciones de la municipalidad son muchas. El hecho que se analice esto de un centro deportivo no significaría enterrar la expo, ¿o sí, don Jeff? No, para nada, es complementarlo. O sea, en este momento el Centro Regional Deportivo que se pretende a través del ICODER y nuestro señor ministro general, don Hernán Solano, es en esas casi cuatro hectáreas que actualmente ya tenemos ahí. Nosotros tenemos un terreno ahí detrás del mall, muy contiguo a lo que es ese terreno que pretendemos, que es un 10% de lotificación de todo ese gran terreno que se tiene ahí en el sector de Monte General y ahí es donde iría inicialmente. Pero bueno, si se lograra tener más terreno ahí, podríamos todavía lograr más obras como parte del Centro Regional Deportivo. De concretarse la permuta, la realización de la expo no se concretaría en algunos años, ya que se tendrá que trabajar en una nueva infraestructura. Eso es parte del proyecto, yo creo que definitivamente un proyecto de eso no puede salir de la noche a la mañana, uno lo proyecta a mediano, largo plazo de una inversión, una línea de tiempo de tres, cuatro, cinco años para poder volver a recuperar las diferentes edificaciones y al menos las estructuras básicas para pretender un campo ferial como quisiéramos. Yo creo que muchos conocen la cantidad de terreno y la estructura como un San Carlos o un Guápiles, un Liberia inclusive, en donde tienen terreno suficiente para realizar los diferentes eventos a nivel de campo ferial. Pero la idea es eventualmente también tener todas esas facilidades y esas comodidades en al menos 140 mil metros, lo cual nos daría mucha comodidad, en un sector también que permite el crecimiento desconcentrado acá, muy cerca del punto actual que tenemos de la expo. Pero vuelvo a insistir, está en análisis y está en manos tanto de la administración y los señores miembros del Consejo Municipal la propuesta. En el ayuntamiento esperan el apoyo de esta iniciativa por parte del Consejo Municipal. Además, el próximo martes se definirá si habrá o no expo en el 2020, lo cual sería parte de este proceso que se está realizando.